Hola como amigos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Yo soy Bernardo Méndez y el día de hoy tenemos para abrir ¡Woohoohoo! Xenox y Fili Royale de Panini Así que no se despeguen porque comenzamos ¡Woohoo! Ya estamos de regreso, soy Bernardo Méndez Yo soy Marisol y estamos listos para empezar a abrir Y tenemos nuestra colección, la colección de las niñas De las Fili Royale, estos ponis peluchosos con Swarovski Y los Xenox, los guerreros espaciales Este, que también son de Panini Y entonces pues vamos, tenemos cuatro paquetes, cuatro y cuatro Así es Este, tengo principalmente yo A ti, ¿cuáles te faltan de los tuyos? A mí de los Xenox, tengo a los de cristal Que es este, tengo nada más a uno de los de cristal Y tengo a uno de los mecas, de los que son este, los meca bots Estos tenemos tres de estos, tres meca bots y uno de cristal Recuerden que los Xenox, los guerreros espaciales Se dividen en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho razas Y pues bueno, tenemos dos de esas ocho razas A mí me faltan varios personajes de diferentes casas Al igual que Xenox en Fili Royale Nos dividimos por casas o por reinos Ya tenemos aquí varios de distintos Pero falta para completar el Príncipe Valentín La Princesa Romántica Princesa Mágica Y la Princesa Jatte Al igual que Princesa Melody y el Prince Amin Entonces, ¿cuántos son los que te faltan? Cinco Son cinco Más o menos, bueno, paz Entonces, esperemos salgan aquí los muertos Vamos, niños y niños Las niñas primero Dos Y este tiene doble, ¿ya viste? Pero no, valen cuarenta pesos Cuarenta pesos Así es, ambos Ambas colecciones Ambos de los dos valen cuarenta pesos Entonces viene su, este, catálogo Con quién es cada personaje Qué poderes tiene Y de qué parte de la raza son Igual, Fili Royale viene con su checklist Y una tarjeta coleccionable Y ya me emocione porque viene la Princesa Romántica Esa no está allí No lo teníamos A ver, enséñale su Swarovski Algo que a mí me encantó es que brillan muchísimo En verdad, cada movimiento hace que resplandezca muy lindo En pantalla no se nota tanto como realmente, pues son Swarovski Voy, ay, aquí dice tiene un abre fácil Así Este es de los de Xanox Aquí viene el otro checklist de los personajes Los Mask, los Ofelio, los Cristal Y de este lado están los Risk Los Spar, los Mechabots Y los Niela, de los Mechabots Tengo tres Me faltan dos Entonces nos salió un Mechabot Ese no está aquí Oye, qué bien Qué padre Vamos empezando bien A ver, vamos a poner a los Mechabots aquí todos juntos Ya tengo tres de los Son cuatro De los cinco De los cinco me falta un Mechabot ¿Cuál es el que me falta? A ver Este Este es el que me falta Cha-cha-chan Pues a ver si sale No, vamos Número dos Va, número dos Yo voy Empezamos y Ok Oh, es Melody Creo que sí es Melody Ok Logramos sacar todo el personaje Listo E igual viene Checklist Y Melody Sí Ok Wow Qué suerte Ya tenemos a Melody Vean más qué bonita Y el Swarovski Sensacional Ahí está, ahí está Para que vean que es como peluchoso Esto está bien padre Ajá, es la musa Están muy bonitas las texturas Y bueno, vamos Ahora voy con el Miren, con el Xenox De este lado Ahora sí que nada más vamos a abrir la figura Y es Ok Está bien padre este A ver, vamos a Acercar la cámara Muy bien Y este Es De los Ricks Este es de la Línea de los Ricks No es cierto Ando Ando De mentiroso Este es de los Felio Y es el King Goddard Es el King Goddard Está bien padre este Y yo tengo A tres razas diferentes Ok Viene el siguiente Uy Mamá Vean El envoltor está bien bonito Tiene aquí su Abre fácil Y abrimos Y Oh oh Esta Oh Creo que tampoco la teníamos Veamos A ver Rosa Rosa no la veo Sí, sí la tenemos ¿Dónde está? Es esta Es la princesa Lori Está aquí Ya tiene su hermanita gemela Pero ahora sí Mira ya tenemos Para el intercambio Se las presumimos Está bien chula Bien hermosa Y con su Su arabs Ya está para el intercambio Una de las Felie Royale Pero vamos con el número ¿Qué? Ya no sé en cuál va Y tres 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 Cuatro De los Zenox de Panini Estos los encuentras En Sambons En Tiendas Panini Y Ay estos de los de cristal Está bien bonito Que padre Está bien padre El escudo Como me gustan Estos de cristal Sí Están padrísimos Están padrísimos Diecillos transparentichas Y Ahora sí Los últimos Uno más Para la victoria Uy 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 Ok Ya tenemos Esta nena Que es La princesa cristal Ya la teníamos Pero aún así ¿Dónde anda? Acá está Aquí está la niña Ahí está muy bien paradita Ella Pero aquí se las presumimos También Vean Qué bonitos Están los diamantes Se ven bien coquetas Y pues Representativo de cada uno Tienen en sus piernas El símbolo De cada casa A la que pertenecen Entonces tienes Dos repetidos Y te salieron ¿Cuántos? Dos nuevos Dos nuevos Dos repetidos Muy bien Voy con mi último De los Zenox Los guerreros espaciales Están bien padres Me gustan mucho Este tipo de juguetes Que te permiten imaginar Sí Porque no viene Con una caricatura Algo ¡Oh! Está bien padre Este Este es de los Niela De los Niela Y es el Khan No, no es cierto Es el Stelix Wow Está bien padre Este De La sala Y con esto Obviamente Andan buscando Una energía suprema Para ser Los guerreros Los guerreros Del universo Y pues todos Se andan peleando Por esa energía Lo padre de esto Es que pues realmente Te dan una idea básica De cómo es La historia del juego Pero Tienes este Tu imaginación Es lo más importante Entonces tenemos Uno Dos Tres Oye me salieron Cuatro diferentes ¿Eh? Y cuál fue el otro? Estudos La cámara Sí, sí, sí A ver Ahí Listo Ahí están los cuatro Están bien padres Bien bonitos Este está increíble Parece No, no Todos Todos me gustaron Muchísimo Bueno Entonces Este Ya tengo cuatro De los cinco Ya casi termino Una De las legiones Y están padrísimas Ok Pues bueno Estos son los Xenox De Editorial Panini Y bueno Recuerden que Este Estos son los personajes Así es Que te pueden salir Cualquiera de todos estos Y los que están de este lado Y aparte también Hay unas naves especiales Que supongo que También van a salir después Así es Y E igualmente En Philly Royale Aquí les enseñamos Todos los personajes Que vienen Está súper padre Porque el mapa Te va poniendo Todos los reinos Y pues bueno Ya tenemos completas Varias casas Tenemos ya la casa La torre de cristal El grupo rosa Y pues nos faltan Varios Para completar Totalmente Todas las casas Exactamente No le faltan También El de La estrella Spar Royal Está completo Está completo Grupo rosa Y torre de cristal Falta Valentín Así que ya saben Si tienen alguno De los que le hacen falta Al equipo De Hot Wheels Y coleccionables Este Pues lo intercambiamos Si faltan Si faltan Princesa Jade Princesa Leonarda Príncipe Valentín Y el príncipe Amin Que está Príncipe Amin Está acá Ajá Nos falta este Pero en fin Está muy completa Ya casi la conexión Y por ejemplo De este Ah no A mí ya lo tengo Oh Que vacío Este que nos salió Aquí está en el libro De Xenus Space Warriors Es Selic Y ahí está Y dice Selic es uno de los Dos Niela Que puede volar Gracias a las alas artificiales Su táctica favorita Es volar bajo Para coger a un enemigo Alzándolo al vuelo Y luego soltarlo Tiene alas Plenadoras Planeadoras Y garras Y entonces Así está De todos los personajes Cuáles son sus poderes Y sus fuerzas Y cómo son Sus planetas Porque pues cada uno Es de un planeta Totalmente diferente Muy bien Entonces pues así Terminamos La apertura De estos Cuatro y cuatro De Philly Royale Y de Xenox Ambos de Editorial Panini Y bueno Nos vemos La próxima semana Nos despedimos Sus amigos Yo soy Marisol Y Yo soy Bernardo Y nos vemos En el próximo Programa de Juegos Güetes Y Coleccionables Adiós Adiós